¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sanzo, que es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevos NPCs y nuevas misiones. En este video les voy a enseñar cómo conseguir todas las misiones de amenaza inminente. Así que quédense hasta el final del video para conseguir esa jugosa y deliciosa XP. Bueno, para empezar, amenaza inminente es donde se encuentra hasta acá atrás del mapa, en esta orilla. Les vamos a enseñar el mapa exactamente su ubicación. Es hasta acá atrás. Ahora simplemente tendremos que venir a hablar con él para que nos dé las misiones. Ahí está, misiones completadas. Ahí está. Ahí está, uso un gesto en una estación meteorológica, fortión ruinoso o en el faro de Loki. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es huir de aquí lo más rápido posible para poder hacerlo. La estación meteorológica más cercana aquí es donde se encuentra J.B. Chimpansky. Así que vamos a ver si lo podemos hacer en esta misma partida. Ok, aquí está la estación meteorológica que es donde está Chimpansky. Bailamos. Ahí está. Les enseño las tres ubicaciones para los que lo quieren hacer. Chimpansky se encuentra aquí y aquí lo podemos hacer nosotros. Las segundas que dicen es hasta acá el faro de Loki. Y fortión ruinoso es aquí. Cualquiera de los tres lo pueden hacer. Ahora nos dice, inflige daño a animales salvajes con un arma cuerpo a cuerpo. Eso quiere decir, con pico. Así que vamos a buscar animales salvajes. Si lo hicieron aquí donde estoy, lo más recomendable es que en esta zona, en este tramo, va a haber animales salvajes. Así que vamos a buscarlos. Ahí está. Ya encontramos nuestra queridísima víctima. Y donde les dije, en esta zona, simplemente hay que buscar a nuestro queridísimo dinosaurio y hacerle daño. Veinte. Ven acá. Ven acá. Ahí está. Ven para acá. Maldito seas. ¿Cómo era de correlón, eh? ¡35! ¡No! Nos falta. Ahora sí encontramos otros dinosaurios. ¿Listo? Ahí está. Y ya con eso, ya tendremos completamente el desafío de hacer daño cuerpo a cuerpo a los dinosaurios. Bueno, no dinosaurios, sino la vida salvaje. Ahí está. A ver, el siguiente paso nos dice, destruye un basurero en albergues armesías o parque placentero. Así que lo que les doy para poder hacer este desafío es que en la parte de atrás de las gasolineras, ya sea de parque placentero, que es donde estamos ahorita, aquí, o de albergues adormecidas, vamos a encontrar los basureros, que son estos. Entonces, ya sea cualquiera de los dos lados que quiera ir, simplemente atrás de las gasolineras, vamos a tener los basureros. Siempre van a estar, para que lo puedan hacer. Entonces, eliminamos el cubo del paralelo con un arma cuerpo a cuerpo. Ahora vamos a buscar alguna zona. Ven, aquí tenemos una, o aquí tenemos otra, así que vamos para allá. Ahora sí, llegamos al paralelo y vamos a buscar unos cuantos monstruos del cubo para poder. Aquí hay unos, pero no, necesitamos unos chiquitos, así como este. Véngase. Ahí está. Ah, son cinco. Bueno, vamos por cinco chicos. Cuidado con este. Y aquí está el último, ven para acá. Cinco, perfecto. Ya se fue completado. Y ahora nos dice, desplázate a pie en Campo Calenje. Así que vámonos directito a Campo Calenje. Ahora sí, bienvenidos a Campo Calenje. Ahora nada más tenemos que caminar 200 metros y ya. Al parecer, así que vamos a caminar un tantito y con eso tendremos nuestro desafío. Perfecto. Y con eso ya tenemos nuestro desafío y subimos el nivel de pase de batalla. Ahora simplemente nos vamos al lobby a ver nuestras recompensas. Ahí está, ya estamos en el lobby y nos dieron, ahí está nuestra tinta. Y subimos tres niveles haciendo estos desafíos. Es bastante bien. Nivel 99, ya casi terminamos el pase. Vamos a ver que si vamos a los desafíos, ya tenemos todos los desafíos de amenaza inminente completados. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.